Con Javier Cárdenas ¿Por qué no? No me gusta, no me interesa tener el servería, digo Pues primeramente, por supuesto, cuando he recibido la notificación de que sea de baja Que es muy raro que sea de baja nadie en nuestro diario Me gusta saber un poco cuáles son las consecuencias de lo que usted pueda estar disgustada Entonces, si no le importa contármelas, pues... Sí, o sea, primero es el segundo, que venden una cosa que no es verdad Lo de las entradas, he tenido un montón de problemas con la persona que las da Y, pues, no Ya, pero de todas maneras, usted, por ejemplo, ya, si yo la entiendo perfectamente Usted está en su derecho de... Bueno, pues ya está, entonces, da igual, yo no quiero hablar nada más No, no, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco la llamo para presionarla Ni para decir a lo que tiene que hacer señorita de Yolanda Yo lo único que le voy a decir es que usted, por supuesto, que yo sé quién es usted Que tiene usted un restaurante en Vigo Y tiene usted a comer a su restaurante alguna vez que otra Y en su restaurante no se come bien, por ejemplo Entonces, yo tampoco... No, a ver si me entiende, pero cada cosa en su sitio Es una opinión suya y hay un montón de gente que piensa que se come muy bien Perfecto, pero es usted, como es la gerente, usted lo defiende Yo defiendo el periódico porque yo soy el gerente Lo que sí es cierto, y yo lo quisiera a usted, digamos, decir No quiero forzarla porque nos sobran clientes Y, gracias a Dios, el periódico funciona de una manera bastante elegante Y nos incluso... No queremos gente, por ejemplo, como usted, que nos haga mala campaña Pero le ve... No hago mala campaña, porque yo simplemente... El problema que he tenido yo no se lo he comentado a nadie Bueno, hablaré usted con un cliente, con una cocinera O con un cocinero, con alguien del bar Pero sí hay gente que me lo comentó Y me dijo, pues es que sepas tú que esta señora Que tal... Lo típico, ya sabe usted por dónde voy Y es de muy poca clase, eh, doña Yolanda Es de muy poca clase Yo se lo digo porque a partir de ahora a lo mejor se encuentra usted Algún comentario en el periódico que dice Pues qué mal se come en el restaurante de Living Creo yo que no es... No, no sé, no es el fin del mundo Yo simplemente... Y entonces yo estoy descontenta Y ya está, nada más Sí, sí, está usted en todo su derecho Mire, mañana... Pero yo no digo nada más Vale, sí, no, perfecto Si tiene usted razón, mire Mañana mismo, mañana mismo En la parte de gastronomía que sacamos del periódico Voy a poner un artículo Hablando de su restaurante muy bien ¿Me está usted escuchando? Sí, lo estoy escuchando Voy a poner un artículo donde voy a decir totalmente Lo que es que el pan muchas veces lo dan ustedes duro Que el vino está, bueno, picado, no Más que picado Voy a decir que no tienen ni idea de cocinar Claro, claro Si es que con un periódico no se puede uno enfadar A mí me va a quitar el sueño Usted escriba lo que tenga que escribir Y haya usted con su conciencia Por supuesto que sí Lo mismo que usted... No, yo tampoco, yo tampoco Si yo creo que quiero ser educado con usted Perdóneme, que yo quiero ser educado No, eso no es ser educado Porque... Muchas gracias No, no, le paso un momentito Espérese, le paso un momentito con la persona No, no, muchas gracias Hasta luego Oiga, oiga ¿Sí? Hola, Yolanda Oye, que te estoy llamando un montón Aquí nada ¿Qué pasa? Estás comunicando todo el tiempo, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que me estaba llamando El del... El gerente de... Me está amenazando Que va a escribir un artículo Diciendo, digamos, el vino picado El pan duro Y que la persona que está en la cocina No tiene ni idea de cocinar Ten cuidado porque esa gente tiene poder A lo mejor hasta te lo cierran Sí, ¿no? Cuidado, ¿eh? Pero le voy a decir otra cosa, señora Le voy a decir otra cosa Que sepa usted Que soy capaz de meter No un artículo solamente todos los días Sino fin de semana un boletín especial Oye Señora Yolanda O me invita usted y a toda mi familia A comer gratuitamente durante todo el mes O yo saco el artículo mañana A ver, ¿pero esto qué es? Por favor, que... Yo ya me estoy poniendo muy nerviosa Pues esto es una broma que te estamos gastando Desde el programa 3BT de Cadena Dial Que sepas que esta broma telefónica Te la hacemos con todo el cariño A ese restaurante Living de Vigo Muy bien De acuerdo Un besote muy grande, bonita Venga, chao Hasta luego, chao Hasta luego, Sebas ¡Vete por allá a comer! Cada mañana En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Sí, dígame Buenos días El señor, don Ricardo Sí, ¿quién es? Hola, muy buenos días Vamos a ver Soy uno de los aparejadores De la empresa donde tiene usted su casa Estuve hablando el otro día Con la arquitecta Que estuvo en su domicilio Referente al problema que tiene usted Sobre que le cruje la madera ¿Verdad? En la parte de... Y bueno, quisiera saber ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver Aquí desde que estamos viviendo Bueno, hay un sonido En lo que son los techos de madera Son unos golpes Que, bueno, muchas veces Que incluso han venido familiares míos A dormir aquí Y se han levantado asustados Pero constantemente, constantemente Y es un problema de tener madera Eso no es para protestar Ah, no, entonces me tengo que callar No, no, no La palabra no es callarse Lo que pasa es que, vuelvo a repetirle Que es que me está usted planteando un problema Que no es un problema De una gerencia Como la promotora nuestra Donde tenemos un conocimiento Sobre las obras que hacemos Lo que pasa es que ustedes también Se dejan influenciar por las familias Las familias les ponen la cabeza un poco caliente No, 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 no Y todas estas cosas las conozco Porque llevo muchos años haciendo casas Entonces, bueno, lo voy a repetir Yo estoy en este gremio también De la Constitución Ya, pues si usted está en este gremio Me podrá usted disculpar Y sé cuando la gente protesta por protestar Porque es gratis hablar Y la gente protesta cuando tiene razón Disculpe un momentito Entonces, ¿qué es lo que quiere usted que yo le haga? ¿Qué quiere usted que le cambie todo el suelo? Que usted entiende de esto Que usted sabe y que se dedica a esto Bueno, pues yo entonces le digo Dígame usted la solución del problema Oiga Yo únicamente Lo único que digo Es que se revise Por si hay algo que está mal puesto Pero bueno, vamos a ver Señor, no diga usted tonterías Perdóneme No diga usted tonterías Oiga, usted me está hablando con mucha prepotencia No, no, no Tampoco usted sabe con quién está hablando ¿Se cree que está hablando con un Waltrapp? No, no, vamos a ver Disculpe un momentito Pero la ignorancia hay que corregirla Bueno, pues usted que es tan listo Que entiende tanto Pues arrégleme el problema O dígame Pasa esto por esto Y por esto Y la solución es esta Vamos a ver señor Le estoy explicando de una manera Completamente educada Y dándole a entender La ignorancia que a ustedes les salpica Porque no conocen Usted se piensa que Porque ha comprado una casa De 330.000 euros Que yo voy ahora a volverme loco Cuando vengo de Dubái De que acabo de terminar el edificio Que hemos estado los arquitectos Allí en Dubái Con el piso de 818 metros Vamos a ver señor Nosotros estamos a unos niveles Que usted me llama Para un problema Porque el arquitecto dice Que ya ha llamado usted Que tiene usted un problema De que se le cruje la madera Pues discúlpenme señor Pues aguántese Y ya cuando tenga usted más dinerillo Pues lo cambie usted el suelo ¿Qué quiere usted que le diga? Usted es un prepotente Un momentito María Ángeles Dile a María Luisa La arquitecto Sí que cuando venga Que pase Estoy hablando con el ignorante Este que la llamó Y es un ignorante El pobre está aquí Le tengo el teléfono Y es que me está Me está haciendo perder el tiempo Pero bueno Cuando venga por favor La dices que pase ¿De acuerdo? Perdone Sí Vamos a ver Ignorante Lo será usted ¿Sabes? Y como no me voy a poner Insultarle Porque no me puedo poner A su mismo nivel Pues dejamos de hablar No, no, no Yo le voy a... Me dice otra cosa Sí Ricardo Sí ¿Con quién estabas hablando? Tío Me he tirado ahí Durante un buen rato Intentando hablar contigo Pero te parece que Es una broma Sí Toco la brumita Insidro Montalvo Pero vamos a ver Ricardo Vamos a ver Ricardo Así que vengo de Dubái Y quieres que te arregle Lo de la madera Pero no, hombre No, estoy a otros niveles Ya, Ricardo Soy Insidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te estamos gastando Una broma telefónica De parte de tu amigo Con todo el cariño A ver si ya te arreglan La madera O véndela O vete a Dubái Venga, un abrazo Un abrazo muy grande Y no te preocupes Que la semana que viene Te mando la madera Para cambiarla, ¿vale? Venga, aquí la estoy esperando Venga, un abrazo grande A los dos Un abrazo Vamos a ver Es la madera En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Es que entonces Hay aquí un problema Porque nos ha aparecido Un propietario también Que se hace justificar Con este vehículo ¿Ah, sí? ¿Quién? Si, este señor Es un señor de Barcelona Que parece ser Que le compró a usted El vehículo Se lo digo porque Este señor Ha ido ya a hacer Declaración al respecto Muy bien Entonces, lo que me está Usted contando No encaja con lo que Me está contando El señor este Porque tiene aquí Primeramente Sin pagar los impuestos De circulación De este vehículo Malos correspondientes Denuncias Pero esto que me está Usted contando A mí no me... ¿Pero a denuncias ¿Qué denuncias? ¿Y qué le han puesto? ¿Multas al caballero Que lo tiene en Barcelona? Tiene en total 835 euros ¿De qué? De denuncias Sí Si me estás diciendo eso Me cojo el coche Y me subo a Barcelona A hablar con el experimento este Me parece muy feo Que usted a mí me engañe ¿Te lo engaño en qué sentido? Si me está usted diciendo Si me está usted diciendo Que el coche estaba robado Cuando el coche es mentira El coche no ha estado robado Usted el coche lo ha vendido A ver, pero a ver Pero es que... Y este señor A ver, es que no lo entiendo Y es que no entiendo nada yo Claro, es que usted no entiende nada Porque sabe usted perfectamente Que en estos momentos Le tengo totalmente localizado, señor Y le tengo totalmente pillado Es decir, es que me hace mucha gracia ¿Pillado de que me van a encerrar a cárcel? No, es que no se le va a encerrar a cárcel Pero de momento me va a hablar Como funcionario de tráfico Me va a hablar con otro tono de educación ¿De acuerdo? Bueno, si me está usted hablando así Levantándome la voz ¿A mí qué me estás contando? Lo digo porque ya... No, es que ya me está usted empezando Digamos a sacar del punto Que yo tengo que tener Bueno, pues bueno Pues caballero... Estamos harto de tanto engaño En este país Estamos harto Y que usted un funcionario Que me tomen el pelo a mí ¿Sabes? Cuatro c***s, ¿sabes? Que yo vendo el coche Y a mí nadie coge Y me dice que va a cambiar Los papeles de nombre Y nada Y se hacen los locos No, no se ponga usted ahora En plan de lástima Porque no ha dado lástima a usted, señor ¿Eh? Si, es que a mí me la suda La lástima que no Yo le estoy contando lo que hay Bueno, pues el que me la suda Es a mí también Que soy funcionario Y estoy harto de tanto engaño Que me está usted diciendo Que si tal y que si cual Es decir, que hay aquí Un testimiento de un robo Donde la Guardia Civil Se va a hacer cargo de esto Así que deje Deje de tanta tontería Bueno, entonces Que somos muy gallitos Por el teléfono Y muy chulos Bueno, pues vale ¿Qué hacemos, juez? Estamos harto ya de No, no, no pasa nada, Carlos No, es un chulo de mierda Que le tengo aquí Chulo de mierda Madre mía ¿Tú quién eres? Dame el número de placa tuyo, hombre Yo soy el funcionario Que estoy hablando con usted Ahora, pues dame Dame su número de funcionario, hombre Que también me va Me va a denunciar usted a mí también Pues sí, caballero Le voy a denunciar Me cago en la... Dame el número de placa 3471 Y otra cosa Que le voy a decir automáticamente En cuanto cuelgue el teléfono Pero nada más colgar Voy a hacer un cobro de este dinero De su cuenta bancaria Y entonces es cuando me voy a reír Pues vas a resbalar Pero un rato ¿Me entiendes? Vas a resbalar un rato Tenemos mucha boca Mucha boca Pues vende paisano Y te pego los tortazos, primo Que te vas, pero a tu casa ¿Sabes o qué? Te voy a hacer una persecución Con el Golf S Plus que tienes Y el KS que has comprado De segunda mano Viejo, asqueroso Eso te digo yo una cosa Como funcionario Te voy a fundir a multas Sí, pero usted que sabe ¿Qué coches tengo yo? Hombre, yo sé todo ¿Usted dónde ha sacado esa información? Tú Tú a callar Bueno, caballero Te paso un momentito Con el departamento de denuncias Y otra cosa que te voy a decir Cualquier día de estos Te voy a dar por la espalda Te voy a decir Oye, te vas a volver Y te voy a endiñar Un tortazo en la frente Acuérdate Y yo te daré un repercute En el estómago Campeón ¿Sabes? Campeón del ping-pong Que eres un campeón ¿Sabes? Pásame con quien sea, tío Que paso a hablar contigo Bueno, te paso con la estación de denuncias Venga, va Tira para allá Justito Que eres un limitado Y tú eres un asqueroso, primo Cariño ¿Qué? Que eso es una broma Dice Hidro Montalvo Las pavas, tío Gracias, no Pero, Javier ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tigre? Que soy Hidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dio Que te estamos gastando Una bromita de parte de tu mujer Muchas gracias Venga, Javier, Raquel Un besote a los dos Gracias ¡Vamos! ¡Págan los impuestos ya! ¡Venga! ¡Chao! H4 para H5 Cambio ¡H3! Con Javier Cárdenas